La segunda parte va a ser colocar el ranurado. Nosotros podemos encontrar la familia en modelo genérico. El modelo genérico debe de estar en nuestra librería. Aquí nosotros podemos utilizar una entrecalle. Esta entrecalle es la que podemos colocar en la parte baja, pero voy a abrir el proyecto de plantilla. En el proyecto de plantilla ya tenemos un ejemplo muy claro de cómo debe utilizarse este borde y cómo debe de colocarse. El borde ya se encuentra inclusive clasificado. Entonces es bien importante que podamos utilizarlo de manera de que sea visible. Aquí voy a visualizarlo a partir de un corte. En cualquier plano de trabajo podemos verlo. Podemos poner uno que no nos afecte para poder visualizarlo mejor. Acá lo tenemos trazado. Vamos a verlo en una sección. Lo que voy a hacer aquí es encender todos mis cortes para poder trabajar de manera sucia. Acá yo tengo el borde. Ahorita voy a trabajar en líneas. Este es mi borde. Este borde es un corte que hacemos en el suelo de manera que nuestro riel quede integrado en la parte del borde interior. Entonces acá lo que voy a hacer es voy a copiar el borde y voy a trazar en esta parte del modelo. Lo voy a pegar. Vamos a pegarlo en un plano de trabajo. Me voy a asegurar que es un plano de trabajo. Lo voy a pegar. Y lo voy a dejar aquí. Aquí no pasa nada. Nada más es para visualizarlo. Me voy a ir al perfil. Y ya tengo el borde en esta parte. Entonces lo primero que hago es alinear el borde con el centro de donde tengo que cortar el suelo. Voy a tomar las medidas. En este caso copio la altura. Bueno, primero el ancho. El ancho de mi cancel. Lo copio. Y vamos a crear el nuevo tipo. Vamos a poner el ancho. Voy a copiar ahora mi altura. Hasta donde va a llegar mi borde. Igual la copio. Y se lo pongo al tipo. Es únicamente como referencia. Y ya tengo aquí el borde del cancel. Es la ranura. Ahora lo que hago es cortar el borde con el suelo para que quede el hueco en el modelo que coincida con la ventana. Vamos a rectificarlo. Vamos a hacer el corte. Entonces aquí vemos que ya se hizo el hueco. Ahora voy a irme a una vista de planta de trabajo para visualizarlo como está el borde en mi planta. Vamos a poner las dos vistas. En este caso el borde para que quede seleccionado acá. Me voy a la vista de planta. Voy a ocultar temporalmente esta ventana para poder trabajar libremente en el ancho de mi borde. Entonces esto me permite a mí trabajar con mucha fluidez. Entonces como tengo que dejar el elemento de manera perfecta para que yo pueda adecuar mi borde en mi modelo. De esta manera ya queda mi borde. Ya determinó la profundidad pero es bien importante aquí que tenemos que marcar un detalle estructural en donde esta losa debe de tener alguna solución para poder remeter este borde. Porque si no, no vamos a lograr ocultar. Aquí en este caso teníamos los rieles fuera. Pero nosotros estamos buscando ocultar el borde. De manera que quede el riel que queda al nivel del piso. Esto es muy importante ya definirlo ahorita. Porque si no después podemos tener problemas en la obra.